Muy buenas gamers, unboxing, el unboxing, sí señor, el Mario Karocho, que ganas, si tengo que llegar a esperar al día de salida el viernes, me muero, ya estuve ahí hirviendo gente que ya subía el unboxing, impresionante, lo voy a abrir ya, porque es que quiero jugarlo, me muero de ganas, cuando estaba en la tienda, de verdad, salida, nervioso, que es que parecía que estaba robando el juego, impresionante, hacía años que no tenía tantos highboard por un juego, el online va a ser apoteósico, aquí, de verdad, no tengo palabras, tengo ganas, unas ganas enormes, bueno, vamos a ver un poco aquí lo que pone, sube por las paredes y los techos, conduce sin límite, ya sabemos, la falta de gravedad, en algunas partes de unos circuitos, las novedades también de los ítems, nuevos, los mandos, gamepad, el mando de Wii, el Wii en mucho, el mando pro, el Wii, el anterior mando que no es el pro, el volante de plástico, vamos, solo falta que podáis jugar con el mando de la tele, o sea, es impresionante, en la misma tele podemos jugar de 1 a 4 en modo offline y en línea de 2 a 12, y me parece a mí que 12 se nos va a quedar corto, Mario Carrocho, todo el mundo conocemos el logo, a ver que enfoque bien, que está un poco desenfocado, ahí estamos, Mario Carrocho, los circuitos ahí al revés de la gravedad, totalmente en español, como nos tienen, madre mía, madre mía, estoy de verdad, que no me salen las palabras, bueno chicos, ya creo que lo habéis visto bastante, aquí está el juegazo, pedazo de ganas de jugarlo, acordaros, esto es súper importante, registrarlo en la Club Nintendo y nos darán, bueno, nos darán a elegir entre un juego para descargarlos por la eShop gratis, o sea, realmente estás comprando dos juegos por el precio de uno, ya sabéis, Pikmin, Wonderfoot 101, bueno, tenéis un vídeo por ahí que, cuando os salió la noticia que subí, y ahí podéis ver los juegos que podéis elegir, el manual de instrucciones, aquí están los ítems, no os los explica, pero bueno, se le perdona todo al Mario Car, madre mía, Mario Car 8, juegazo, vamos a pulsar, que pasa con el pulsar aquí, ay, 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 madre mía, madre mía, el disco, sí señor, este es el disco, pues nada gamers, esto es lo que hay, voy corriendo, corriendo a probarlo y ya sabéis, agregarme la Wii U, vale, os pondré ahora aquí los datos de, bueno, aparecerá por aquí abajo, para agregarme la Wii U, pues ya lo digo yo, es Gersus, es mi nombre, estaba disponible, y nada, y nos veremos en el online, y también, si no, no os preocupéis, que van a haber vídeos en el canal, y serán bastantes, ¿vale? Así es que nada, si podéis, me agregáis, así jugaré, yo os veréis en los vídeos que suba, y nada chicos, de verdad, estoy súper nervioso, me están entrando hasta sudores, me voy corriendo a probarlo, así es que no digo nada más, hasta el próximo vídeo chicos, hasta luego.